Ya dale. ¿Qué creen? Ya regresó por quien llorábamos. Es más, ya Luis se regresó. ¿Cómo estás, mi vida? Ay, bebés. ¿Contento de regresar? ¿Cansado? Pues, ¿sabes qué? Lo que te espera. Ya la gente. Ajá. Ya es más, yo hasta paré de hacer vlogs hace unos días porque ya no podía con la gente. La gente dijo, na, que ese pinche Luis, le apoyamos con las votaciones y ya se escapó para no cumplir la promesa del iPad. Seguramente ya se fue, típico político, promete y promete y a la hora no va a cumplir nada. No, no, pero nada. Yo ya no llamo ni dónde meter la cabeza. Dije, me voy a tener que parar de hacer vlogs para darme un descanso y refrescarme y salir, pues, a dar una noticia que ya se fue, que ya no va a cumplir, que le dimos nuestros votos, nuestro apoyo. Y Luis desapareció. Así piensa la gente. Pues, es que hasta yo pensaría lo mismo. O sea, te desapareces una semana antes de cerrar todo, se fue y ni avisó. No, es que todo fue inesperado. Fue el funeral de la hermana de mi papá. Entonces fue... ha sido pesado. O sea, ha sido una semana de arreglar documentación, de arreglar casa. Y también la gente, la gente que sí sabía tus razones, pues, mucha gente te mandó las condolencias de que Luis y que todo esto, que todo esto. Pero sí hubo unos cuantos de que pinche Luis ya se fue, ya no se está dando fraude y ahora tú no los cumpres. Y yo dije, pues, ¿cómo les voy a cumplir? ¿Ahora cómo? Yo les voy a cumplir. Que cuando es el iPad, que cuando es la rifa, que si siempre se va a hacer, o que nomás fue la tranza, no, si se va a hacer. Claro, como quedó la tranza, se va a hacer. Y que cómo quedó el resultado, no sabemos el resultado todavía. Hoy es 7 de 8 o 7? Hoy es 8, ¿no? Hoy es 8 de julio. Hoy es sábado 8 de julio y todavía no sabemos el resultado final. Pero pues, ya lo que sea el resultado, igual ese iPad se tiene que, pues, se tiene que resortear. En cuestión de votos, quedamos en segundo lugar. Sí, como con 100 votos abajo, ¿verdad? 104. 104. No muy pocas y nada. Pero la otra compañía sabía cuándo cerraban las votaciones y nosotros no. Así que si yo hubiera sabido exactamente la hora que cerraba las votaciones, me hubiera echado un maratón y los hubiéramos dejado fácil, nada. Y piense, ese tipo de competencia fue muy mal administrada. Fue muy mal administrada, totalmente. Al punto de que me parece que una de las compañías estaba usando bots. No creo, no sé. No, yo pienso que sí. Pero como haya sido, muchísimas gracias a todos ustedes que nos dieron su apoyo a Luis. Estamos muy agradecidos y Pau y Rifa, por supuesto. Y como les dije, vamos a ir a la tienda Apo a comprar ese. No es de que Luis me diga, pues la ordeno aquí por el Best Buy. No, 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 no. Dejese de estar acá. Bueno, no sé. También en Best Buy hay Apple. También ahí podemos conseguirlo. Sí, sí. Ahí tienen sucursales Apple. Va dentro del Best Buy, sí. Sí. Pues ya veremos en dónde la encontremos. Pero cómo le vamos a hacer para Rifa. Bueno, para Rifa la sabemos. Pero primero la rifamos y luego la compramos. O primero la compramos y luego la rifamos. Sí, primero la compramos y luego la rifamos. Ahí está un color rosadito. Es bueno. No, la dejamos a tu gusto de Luis. Vamos a dejar al gusto de Luis. ¿Crees que a la gente le guste? Que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Ok, la sorpresa. Es lo que Luis vaya a querer. Pero vamos a... Y recuerda que incluye tanguita. No tengo tanguita. ¿Por cuántos euros vienes en avión? Como dos o tres o cuatro horas de avión. Pon esa. Con la que vienes en el avión. No tengo tanga. Ay, no, ni te hagas. Entonces mira esa chica, esa es que se pone, bueno, incomodísima. Pero él se ve muy mono. De esas que cubren así chiquitas. Como dice tu suegra. Hilos dentales. Hilos dentales, exacto. Ya veremos. No, pero ya ha regresado y no hay froude para nada. O sea, esto se hace. Ya regresamos y vamos. Nos dominen o no nos dominen. O sea, nosotros cumplimos. Sí. Quede o no quede y ahora cumples. Así tienes que empañar el trasero. No más todavía. Pues ya, ya regresamos. Yo feliz y contento porque Luis regresó. Encontró muchas sorpresas en su casa. De que ya su marido se organizó. De que ya casi soy vegetariano. A nadie le he compartido eso porque pues tengo una semana. Tengo varios días que no grabo vlogs. Muchos. Casi desde que te fuiste. Pero en estos días que se fue Luis. Yo he estado estudiando mucho de nutrición. Y tengo, yo creo que hay casi una semana que no consumo nada de carne. Ni un pedazo de pollo. Nada. Nada. Mucho vegetal. Proteína. En polvo. Vegana. Y es todo. Y me siento muy bien. Sí perdí algo de peso. Alguna gente sí me lo ha notado. Otros ni madres. Otros siguen creyendo que estoy marranito gordo. No. Y pues. Yo creo que voy a llevar esto todavía más así completo. No es que me vaya a hacer un vegano ya de la noche a la mañana. Obvio que no. Si voy a comer todavía carne en mi casa. Pues no. Porque no la necesito. Mi cuerpo no la necesita. Pero si voy a un evento y que tienen algo que comer. Pues no. Voy a decir que no. ¿Verdad? Pero. Pero por lo regular sí voy a tratar de incluir muchas más vegetales. Muchas más verduras que es lo mismo. En mi dieta. Más ensaladas mediterráneas. Que me encantan. Esas. Bueno. Ya al rato prepararé algo. Y les mostraré. Pues sí. Y estoy tratando de convencer a Luis. Que trate una semana. Una semana le pido. Sin comer carne. Pollo. El consumo es pollo. Bueno. Es carne. Y quiero a ver si se anima. No sé. Tengo que ver. O sea. Hay un. Este pasante proteína. Hay otras formas de conseguir proteína. El pollo no es la única proteína. Tú sabes eso. Yo sé eso. Sí. Así de que yo creo que. Y si este año nos hacemos vegetarianos. Hay que hacer un. O sea. Anímate huevón. Ok. Una semana sin carne. Cero carnes. Déjame. Estabilizo un poco. Primeramente con mi dieta aquí. Pretextos. Pretextos. Pretextos huevones. Acabo de llegar. Sí te extrañé mucho. Es mi chancita. Te extrañé. No crees que no. Te extrañé. No parece. Vas a encontrar muchas sorpresas en tu casa. Al rato que llegues vas a ver. ¿Va a estar Juan por ahí? Ay Juanito. Mira Juanito se disfrutó toda la semana. Ay Juanito. Hasta se empachó. ¿Ya lo despediste? Ya. Desafortunadamente le dije. ¿Sabes qué? Pues esperemos que se vaya otra vez a Houston. Lo primero se fue a Houston por cuatro días. Sí. Y luego se va a México por una semana. Así que dije. Ya Juanito. Acá tuviste dos semanas. Ya. O sea. Ya. Deja el lugar aquí. Ya para. Ya para Juanito. Mira. Lo me trajo un chavo del ocho. Fíjense. Lo es lo que me compró. Para curar sus culpas. Yo no tengo ninguna culpa. Te voy a decir. Pero bien. La hora de la cena. Fíjense. ¿Qué les digo? Que hay un cambio en mí. No se van a burlar de mí. Pero les voy a contar. Después de que vi un documental en Netflix. Que se llama What the Health. Que se lo recomiendo. Todo el mundo lo tiene que ver. Todo el mundo. Pones el link. What the Health. Les pongo el nombre para que lo busquen. Este documental se trata. Ay Luis. ¿Qué se trata? No puedo explicar. Se trata más que nada. Y siempre lo he sabido yo. Pero lo he ignorado. Que de que se trata. Es como. O sea. Hay una expresión que. Alguien dijo. Que no recuerdo quién. El autor. Pero dijo. We have the best government. Government that money can buy. Tenemos el mejor gobierno. Que el dinero nos pueda comprar. Y lo que se refiere prácticamente. Es como nuestra. Nuestro gobierno. Es cómplice. De muchas. De todas las industrias. Prácticamente. De todas las industrias. Desde el tabaco. Hasta el que produce carne. Hasta el que. Todo. Pero lo que pasa que tienes. Es que. En cuestión de fomentar. Una dieta saludable. Una dieta. O sea. Que realmente beneficie a la gente. En cuestión de. No tener problemas de salud. Es suficiente. Tener más energía. Pesa muchas industrias. Principalmente la industria. De la carne. De la carne. Y de la leche. Lácteos. Ajá. De la leche. ¿Quieres limón? Sí, por favor. Son industrias mucho. Muy grandes. Y muy poderosas. Claro. Entonces prácticamente. Lo que el cuerpo humano. Es capaz de procesar. Y capaz de. Digerir. De digerir. Este. No es tanta comida. Y procesada. Y prácticamente. ¿Saben cuánto tiempo les tarda. En que su cuerpo. Se desintoxique. De un pedazo de carne. Supongamos. Ay perdón. Carne asada. O lo que sea. Tres meses. Eso quiere decir. Que si usted quiere desintoxicar su cuerpo. Tiene que esperar tres meses. Para que su cuerpo. Saque todo eso que se ha quedado de ese pedazo de carne. Y tiene que esperar otros tres meses. Para volver a comer carne. Si es que quisiera ustedes. Entonces. Yo de esa semana. Que no estuvo Luis. Yo no comí absolutamente. Cero carne. Cero carne. Y yo antes juraba. Yo antes juraba. Que yo tenía que depender de. Tenía que depender de carne. Para mi proteína. Porque me hacía falta. Y la carne era necesaria. Y yo siempre me rehusaba. No pero como que dejaba la carne. Que locura. Pero la carne que consumíamos. Era pollo. No pero que es carne igual. Pero una semana que no comí carne. Yo me siento igual de siempre. Perdí peso. No dejé de comer. Mis carbohidratos por ejemplo. Tampoco me atrasqué. Que me comía un croissant aquí. Que un chocolatito allá. Y lo único. Que dejé de comer. Fue carne. Fue pollo. Perdí. ¿Cuántas libras perdí? Pesaba 168.5. Pesó 162.2. O sea. ¿Cuántas libras son esas? 6 y fracción. 6 y fracción. En kilos. No sé cuánto sea. Unas 2 kilos. 3 kilos. Más. ¿Logui? 2.5. 2.5. Pero no hice más nada. No tomé más nada. Tomé bastante agua. Como siempre. Pero fue lo único. Me siento bien. No me canso. No me dolo de cabeza. Fue todo. Y decidí. Pues. Que mi dieta la voy a basar. Un 98% en plantas. Tampoco les voy a decir. Ah ya me voy a hacer vegetariano. Porque les voy a mentir. No. O sea. Si voy a un evento. Y hay carne. Si me la voy a comer. Tal vez. Pero no lo voy a incluir. En mi día a día. Yo creo que esto. Me va a llenar suficiente. Que es una ensalada. Que es de donde podemos agarrar. La proteína de la ensalada. O sea. Algo que aprendí de este documental. Es de que los animales más grandes del universo. Elefantes. Gorilas. Del planeta. ¿Qué dije yo? Del universo. Del planeta. Los elefantes. Los gorilas. Los rinocerontes. Todos esos animales. Los más grandes. Son vegetarianos. Comen puras plantas. No. Son herbívoros. ¿Qué comen? Plantas. Ajá. Es lo mismo. Plantas. Vegetales. Plantas. Sí. Hervívoros. Bueno. Son herbívoros. Ya. Son herbívoros. Incluso las vacas. Que nos proporcionan carne. Son como en planta. La. O sea. Proteína es originalmente producido por plantas. La proteína se origina de las plantas. Sí. Lo que pasa es que el animal. Creo que creemos que nos trae proteína. Y si nos trae proteína. Es prácticamente proteína procesada. Claro. El animal fue. Se tragó la planta. Se la encomió. Y usted ya se come lo que le da la vaca. Pero realmente. La proteína la podemos agarrar de vegetales. Ahí viene. Y me parece divertido comer este tipo de cosas. Se ven tan coloridos los platos. Se ve interesante. Pero sí necesita como que el apoyo de su pareja. O su familia en casa. Porque si usted sola se va a aventar a comer. Ay. ¿Qué voy a comer? No se va a poder. Porque luego el marido. No. O sea. Necesita el apoyo de alguien. Que lo soporte en esto. Incluso hoy durante mi estadía en México. Me sorprendió que tiene una campaña de la. De informar a la gente. O sea. En México hay muchas campañas de informar a la gente. En televisión. Lo hemos visto cuando hemos ido. Me ha sorprendido. O sea. Pero la gente no escucha. O le entra acá. Le sale al otro lado. No sé qué pasa. Los datos eran que. 98 mil. Mexicanos. Mueren de diabetes cada año. Sí. Sí. Y yo un alto porcentaje de la gente en México. Es intolerante a la lactosa. Y no saben. Porque no saben los síntomas. La señora. Ay. Pues mira tú. Que ando bien infladita. Y ya no peditos. Algo comí. Me hizo mal. Se tragó el vaso de leche. O se tragó un yogur. No sé qué. Y la gente no sabe. Que es intolerante a la lactosa. Sí. Realmente. Les recomiendo que vean ese documental. What the hell. Estoy segura que se ve en todos los países de Netflix. Y estoy segurísimo. Que tiene subtítulos en español. Seguro. Decirles que ya le cabe. Pero sí. Así que a ver cómo me va. Ahí les contaré en los próximos días. Cómo voy. Dejando de comer. Carne. En un 98%. Pollo. ¿Cuál fue mi peso el día de hoy? 145 libras. Está bien flaquito. Está bien brillo. Qué agresivo. Qué agresivo. Ay mi chiquita hermosa. Está bien feliz. Ay no. Mis audífonos no. Ay no. Estos no. Estos sí que no. Pero estos me los regaló tu papá. ¿Te acuerdas? Porque yo tenía una perrita. Más chiquita. Que se comió unos blancos. Me pregunto quién fue. Me pregunto quién fue. Me pregunto quién fue. El cabezona. 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 La tienen que bañar. Ay. No, 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 no. Valentina. Le gustan estos. Le gustan lo bueno a Valentina. Le gusta lo bueno. La gente pregunta que por qué siempre sale Valentina en las fotos y no Tito y Luigi. Es que. Es muy agresivo. Bueno. Es que la gente no entiende. Es que ya están. Luis Tito y Luigi ya están viejitos. Y ellos buscan paz. Quieren tranquilidad. Ellos no quieren estar posando para la foto todo el día. Oye baby. ¿Qué aprendiste de tu viaje en México? Bueno, lo que aprendí es. Danos tres cosas que aprendiste. Sé breve y conciso. No te cuelgues así largo. Tres cosas que aprendiste. ¿De viaje en México? Sí, de tu moraleja de este viaje. Moraleja número uno. No somos eternos. Ah, ¿no podías ser más creativo? Eso lo sabemos todos. Bueno, querías lo que yo. Moraleja número dos. Dios piensa en tu legado. ¿Cómo? Piensa en tu contribución a la sociedad. Ok. ¿Qué es lo que le quieres dejar a la sociedad? Exacto, porque a mi tía, o sea, ella enseñó. Enseñó matemáticas, enseñó ciencia, enseñó español. ¿Tanto? Bueno, Vera fue maestra. Ok. Y es que mucha gente la reconocía como la profesora o la maestra. ¿Y fueron a verla? Mucha gente, sí. ¿Y? Número tres, que no se tome las cosas tan serio. No se tome las cosas tan a pecho ni tan en serio. No, ya aprendí de aquí. Yo estoy muy, muy grisos, me tome muy a pecho. Sí. Luis se la toma todo bien a pecho. Pero a veces te complicas más la vida. Yo siempre te lo he dicho, Luis. Número cuatro, usa sentido del humor. Río, tu mamá. Oye, Valentina. Ya tenemos que esconder hasta las frutas y verduras de Valentina, porque con eso que es vegetariana, le gustan los tomates, cherries, el pepino, las bananas, las manzanas, las fresas. Pues ya todo queda ahí y llegas y te encuentras todo vacío. Luis, no es una burrada. ¿Necesitas un banquito para que alcances? Probablemente, sí. Ya despídete, Luis. Es que lo que se está haciendo, fíjense. ¿Qué te estás haciendo, mi amor? Estoy haciendo algo con la proteína que sabe a medicamentos. Sí, sabe a medicamentos esa proteína. Es una proteína a base de vegetales, pero sabe a medicina, sabe a medicamento. Yo la hago con agua y Luis hace con leche de almendras. No, con leche de... Leche de píparos, chicharros, de píparos, de chicharros. Ven y despídete y ándale. Oye, regresé. A dar rata. Muchísimas gracias y... Y gracias por todo su apoyo. Estamos en contacto. ¿Cuándo? Buenas noches. Mañana.